Gracias. ¿Es necesario la desinfección del líquido? No, de momento no. Mantenemos todas las medidas de higiene. Pues aquí están todos bien, no tenemos ninguno contagiado ni encima tenemos suerte que no hay ninguno malo de momento. ¿Tiene alguna necesidad, algún material ahora mismo también? Nosotros tenemos guantes, mascarillas, desinfectantes... Asistencia sanitaria del Centro de Salud. Gracias por ver el video.